¿Cuáles son las propiedades de la hierbabuena? Una planta aromática muy conocida es la hierbabuena que, frecuentemente, se confunde con la menta. La hierbabuena puede usarse para aromatizar platos, así como también para preparar bebidas y cócteles, como es el caso del mojito. Una de las principales cualidades de la hierbabuena es que ayuda a combatir problemas digestivos, gracias a sus propiedades amitespasmódicas y carminativas. Se recomienda tomarla en infusión en caso de indigestión, flatulencias, cólicos, etc. Asimismo, también funciona como expectorante y resulta beneficiosa para tratar las afecciones respiratorias. Y es que por el hecho de confinar mentón, actuará también como expectorante y resultará muy útil en caso de incosidad en las vías respiratorias, de modo que se recomiendan previa consulta médica a las infusiones de hierbabuena en caso de resfriado. Otra de las propiedades de la hierbabuena es el hecho de actuar como antiséptico y analgésico, por lo que uno de sus usos externos es la limpieza y tratamiento de heridas. De la misma forma, mezclando mi infusión de hierbabuena con aceite de oliva, conseguiremos un buen remedio contra las quemaduras. Estas son tan solo algunas de las muchas propiedades beneficiosas y medicinales de la hierbabuena. No te olvides de darnos un me gusta y compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!